Hola, soy José Alcovín, estoy homenecida y estas son las KGD Menús. El equipo se ha quedado ayer hasta la medianoche, así que vamos a ir hoy día rápido nomás con las noticias. No olvides que si eres diseñador, suscríbete, activa tu campanita para que puedas saber cuándo sale el siguiente video y esto siempre al día. Bolsa de trabajo, la gente de Singular Latin está necesitando un realizador audiovisual, así que ahí viene bolsa de trabajo para comunicadores. Si te interesa hacer videoclips y trabajar con músicos, que es el foco de Singular, puede que sea tu lugar. Primera noticia, las Macs bajan de precio y descontinúan la Mac de 12. La Macbook a solas, no la Macbook Pro, se veía venir una Mac que tenía un procesador literal de iPad y para poder reemplazar ese gap, y puede que para compensar los 10 millones que acaban de perder, hayan puesto un poco más accesibles la Macbook Pro. Cosa que si tienes alguien que esté viniendo del extranjero, puede que sea una oportunidad buena para conseguirte una Mac. Noticias en el mundo, Terry Crews, el actor, showman, ídolo, clásico por su escena en donde están las rubias, aparte también diseña. Dentro de su casa, bueno hace un montón de cosas, tiene un canal en YouTube, de gaming, de coaching, en fin. Pero tiene no solo un área en su casa donde diseña muebles, sino que acaba de producir una línea de sofás. Es chévere ver como el diseño en realidad toca más personas de las que uno imagina. Terry es uno de mis actores favoritos, me divierte mucho sus películas. Lo sigo más desde que sé que también diseño. Nuevo Nintendo Switch Lite. No se va a conectar a la tele, no va a aceptar todos los juegos porque no tiene sensor infrarrojo, no vibra. Y le han bajado como unos 100 dólares al precio estándar. Pero su diseño no está nada mal. El tamaño no ha sido tan afectado. Pero creo que a este tiempo hubiera estado genial que, ok, le puedas quitar la conectividad al televisor, pero te inventes algo como un Apple TV o un Chromecast para poder streamear tu pantalla. Y eso ha sido todo por las noticias de hoy viernes en KGN. Ya, 10 minutos llega Belén. Hay que... No, nada más. Hay que... No, nada más. No, no hay que... No hay queee. Chau. Gracias.